Y amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el Mundo al Rojo. Atención, vamos a ver el Madison Square Garden a rebosar. Vamos a ver el siguiente vídeo. Pero lo bueno de todo fueron la gente que se quedó en la calle. Vamos a ver fotos, más de 75.000 personas que se quedaron en la calle. Vamos a verlo. No. 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 Dijo Donald Trump, eliminaremos la teoría crítica de la raza y la locura transgénero de nuestras escuelas y mantendremos a los hombres fueras del deporte femenino. Lo dijo ayer. Tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida Azabache. Buenas noches, Azabache. ¿Cómo estás? Buenas noches, mis guerreros de luz, amantes de la libertad. Un abrazo de corazón a corazón. Estoy desde el teléfono. No sé si me escuchan bien. Si no me escuchan bien, háganmelo saber. Pero estoy desde el teléfono. Así que espero que se escuche bien en el piso. Les mando un beso enorme. De todos los skies que he tenido hoy, el tuyo es el que mejor se escucha. ¡Vamos! Buenísimo. Bueno, Donald Trump, que poco a poco va avanzando, sobre todo los estados claves, que las encuestas, que estaban todas manipuladas, al final están ya cediendo. Sobre todo hay ya encuestas que hablan de que podría ganar bastante claro. Las casas de apuestas hablan de un 63% a favor de Donald Trump. Hasta Joe Bezos ha dicho al director del Washington Post que no ayude a Kamala Harris. Este ha dimitido. Pero lo cierto es que la gente empieza a abandonar el barco. Y sobre todo hay una cosa que tiene claro Donald Trump. Que tiene que acabar con la ideología de género. La ideología de género que está suponiendo, para tu opinión, la destrucción de la familia, ¿no? Claro, la ideología de género pertenece a la Agenda 2030. Entonces aquí tenemos varias cosas, ¿no? Este socialismo del siglo XXI, que Estados Unidos lo tiene adentro con los demócratas, está la Agenda WOC y el globalismo. Todo esto funciona en conjunto para instalar este nuevo orden mundial y ayudar a los criminales a destruir todas las democracias y el mundo libre. Esto no es una teoría de conspiración. Pueden ver todos los hechos que hablan por sí solos de este avance. De hecho, la ideología de género está metida como los principios de Gramsci en la educación, en los más pequeños, para deshumanizarnos. Esto es muy importante que entendamos que lo que provoca esta imposición, porque es imponer un pensamiento, no dejar a un niño que sea libre y nuestra primera propiedad privada es justamente nuestra mente, que debe ser respetada. Y estos tipos de políticas hacen que los privilegios estén por encima de los derechos universales. ¿Qué quiero decir con esto? Que al esta gente colocar los privilegios por encima de los derechos, rompen, destruyen completamente la República. Entonces, toda la destrucción política, social, moral, cultural, familiar, la destrucción del lenguaje, la ideología de género, todo eso son políticas que llevan al caos y a la destrucción. Por eso es que Trump lo dice claramente y me parece genial lo que dijo, primero, de la teoría crítica de la raza, porque todos debemos ser iguales ante la ley y eso es lo más importante. Aquí nadie tiene que ser por encima de otros, sino todos iguales ante la ley, sin privilegios. Eso es lo que nosotros nos deberíamos ocupar. En segundo lugar, yo diría que cada quien en su lugar. O sea, no es que nosotros o el mundo esté en contra de otras personas porque se sientan o se perciban diferente. No, el tema es que yo no tengo que pagar de la mía, y cuando digo de la mía, de mi dinero, del Estado, de los impuestos, las cosas de otras personas. Yo alguna vez, Jesús, te comenté que yo soy, por supuesto, pro vida, y yo al migrar de Venezuela, yo decidí no tener hijos porque tenía que trabajar y tengo que mantener a mi mamá jubilada y pensionada, y el exilio es duro, y decidí no tener hijos. Entonces, cuando aquí se instaló esta cuestión del aborto, yo me sentí con mucha rabia, porque cómo es posible, yo siendo responsable de no traer un niño al mundo por la responsabilidad que eso conlleva, ah, no, entonces tengo que pagar de mi bolsillo los abortos de otras personas. Entonces, aquí hay una manipulación y una cuestión moral que lleva esta Agenda 2030, que está disfrazada de caramelo, porque tú la lees en principio y parece una cosa muy bonita, pero si entras en profundidad, sabes que lo que quieres es la destrucción del núcleo familiar. Entonces, a mí me parece excelente lo de Trump, deseo de todo corazón que gane, porque aquí en el mundo está siendo una convergencia entre libertarios, conservadores, patriotas, que son la pared de contención de estos criminales que avanzan sin tregua por todo el mundo a nivel global. Y por supuesto, para mi país deseo también, y Venezuela, que ojalá Trump tenga la fuerza de hacer las acciones necesarias para liberar a mi país. No sé cómo sería, porque también tenemos una oposición funcional, y perdona que toque este punto también, porque los escuchaba antes de entrar, y veo que también tienen oposición funcional. Ojo con eso, porque se venden como opositores, y al final, cuando te das cuenta, resulta que funcionan, y como están corruptos, y la impunidad que maneja la política, la casta política se le dice aquí en Argentina, nos encontramos personas que no les interesan para nada a los ciudadanos, sino los bolsillos de ellos. Entonces, estamos luchando con muchísimas cosas, y mi gran deseo realmente que gane Trump para que ese socialismo nefasto que hay en Estados Unidos, y que está facilitando la instalación de regímenes, autocracia y dictadura, salga completamente, no solamente por Estados Unidos, sino por el globo, por el mundo completo. Pues Azabache, como siempre, un placer tenerte aquí en el Mundo al Rojo, y yo quiero que se oiga aquí en España, en Hispanoamérica y en toda América, ese grito de guerra que ya hace temblar a la ideología UOC y al comunismo mundial. Claro que sí, recuerden que la libertad es todo, sin libertad no hay absolutamente nada. Ahora, síganme en mis redes sociales, por favor, los espero por ahí, arrobaZabacheOnline, y sobre todas las cosas, y con toda la fuerza y el corazón, ¡viva la libertad, carajo! ¡Olé! Pues viva la libertad, Azabache, cuídate mucho, un fuerte abrazo. Y señores, la verdad que Donald Trump, que empezaron todas las encuestas de los diarios UOC, pues diciendo que es que estaba ganando Cámara Harris, pero la realidad empieza a ser otra, a no ser que haya un puchero, como ya se adelantó en las imágenes que vimos aquí, donde un señor iba a votar una máquina, votaba por Trump, y le salía el voto de Kamala. Sacamos las imágenes. Lo que hay que decir es, ¿quién vota a Trump? Está votando el obrero, está votando absolutamente el agricultor, está votando el ganadero, el pequeño industrial, y está votando la América profunda y la América que trabaja. ¿Y qué es el Partido Demócrata? El lobby demócrata de Washington. Los poderosos, los que tienen dinero, en fin, que siguen los dictados, antes lo decía de Bernie Sanders o de Chomsky, que no es otra cosa que es el postmodernismo y el postcomunismo, que nos trae Foucault, Miller, Laclau, y además todo parte de la idea de Kate Miller, que decía, lo social es lo político, y lo político es lo social. Por eso nos tienen que decir absolutamente lo que tenemos que pensar, lo que tenemos que comer y meternos dentro de nuestra vida. Hay que escaparse de esta Agenda 2030, hay que escaparse de todo ello. Trump está intentando en este momento poner un parapeto directamente a todas estas políticas tan absurdas, tan ridículas y tan antinaturales que nos quieren traer y que nos quieren conllevar. Pero, ¿cuál es la realidad absolutamente de esta Agenda 2030? Y por decirlo todo muy rápido y hacer tres flases, pues es Herbie Westen, en el cual cayó absolutamente en la cárcel, con sus huesos en la cárcel. Es Evo Morales, que está en este momento encausado también por seducir e intentar estar con menores de edad. Está Alberto Fernández por también pegar, llegar al maltrato directamente a través de su esposa. Y, como no, en España tenemos casos como el de Rejón, que también ha defendido, o como este señor que teníamos antes, que era el número uno con su pin de la Agenda 2030. Repito, lo social es político y nos tienen que decir absolutamente lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que pensar y lo que tenemos que comer. Huyamos de todo esto. El postmodernismo es el postmarxismo. Y esto es el Partido Demócrata. Yo me gustaría comentar un poquito cómo se está desarrollando la campaña electoral. A mí no me gusta nada cómo está haciendo la campaña ni Trump ni Kamala Harris. No entiendo por qué no están hablando de los temas realmente que interesan, no solamente a los estadounidenses, sino al resto del mundo, que estamos mirando con mucha preocupación estas elecciones porque ciertamente nos jugamos el futuro, sobre todo de la paz mundial, y están distrayendo, está Trump en una hamburguesería, haciendo esos actos populistas, y luego hay un Defei de Kamala Harris también, una hamburguesería. Nosotros no queremos eso, señores. Nosotros no queremos circo. Nosotros ya estamos hartos del circo. Lo decía antes con el tema del Congreso. Cuando ni uno solo de los políticos están en el Congreso, se interesan por lo verdadero problema de los españoles, nosotros no queremos ver más circo. Queremos ver realmente soluciones y queremos ver realmente cuáles son esos planes. Ahora, ojo, perdón, que le interrumpa. Donald Trump ha hablado de medidas muy claras. Según llegue a la Casa Blanca, según gane las elecciones, ha dicho que va a parar la guerra en Ucrania, que va a parar el Oriente Medio. Esas son medidas muy importantes que va a evitar la Tercera Guerra Mundial. Ha dicho que va a acabar con la ideología UOC, con la ideología transgénero. Pero eso lo dijo una vez y no lo dijo más. El mitin de ayer lo dijo en varias ocasiones. Ha dicho que va a acabar con la promoción del aborto, etc. O sea, está hablando de cosas muy concretas, mientras que Kamala Harris lo único que hace es tener una risa al estilo de Yolanda Díaz y poco más. No, 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 está claro. Pero yo, a ver, me gustaría una campaña más profesional, en el sentido de no decir, porque si vamos únicamente a citar objetivos, ya estamos con la Agenda 2030, que son también objetivos. A ver, esos objetivos, ¿cómo los logramos? Esto es lo importante, ver el camino hacia la consecución de esos objetivos. Claro que esos objetivos, que dice Trump, son muy leables, pero ¿cómo los va a lograr? ¿Cómo va a lograr esa mayoría en el Congreso para poder consolidar la paz, por ejemplo, en Ucrania o en todos los demás países? Y, por último, ya para terminar, muy importante también facilitar y a ver qué medidas tienen para controlar que las elecciones sean limpias. No hay ni una palabra en este tema, que es fundamental. ¿Para qué gastar toda esa retórica si no van a controlar las elecciones en un sistema que es el más inseguro del mundo? En eso, más que nada, me gustaría haber escuchado algo más de Trump. Pues aquí seguiríamos hablando, pero atención a lo que dice Carlos María Viganó, quien fue embajador del Vaticano en los Estados Unidos y expulsado de la Iglesia por el Papa comunista. Dice este tuit lo siguiente, ha llamado a Kamala Harris un monstruo infernal que obedece a Satanás. Estados Unidos estaría destinado a la destrucción moral, social y económica. ¿Por qué Estados Unidos estaría designado a la destrucción moral, económica y social con la llegada de Kamala Harris, señor Dando? Es evidente, Kamala la mala en este momento es la punta de lanza, repito, la punta de lanza de toda esta ideología woke de los sociales políticos, que antes lo decía absolutamente, de planes a favor del aborto, de destrozar nuestra sociedad, de intervenir nuestra propia dignidad, de intervenir nuestros derechos y libertades fundamentales, de acabar con las naciones. Porque Estados Unidos tiene ese poder y, como muy bien decía don Gabriel, en este momento se está jugando en cuatro estados importantísimos donde puede haber pucherazo y donde puede haber... Pero yo creo que en este momento Trump está adelantando tanto a Kamala la mala que en este momento, porque es el mismo caso de Biden, Biden creo que la última vez preguntó cómo se encontraba JFK. Pues Kamala la mala en este momento, yo creo que no es nada más que el cartel, repito, de esta izquierda woke, que en este momento es el lobby demócrata de Washington, que en este momento es el postcomunismo que antes hablaba y que en este momento es todo lo que representa ir en contra de los valores del individuo, de los valores de la nación y los valores naturales, del derecho natural que nosotros tenemos y que nadie absolutamente nos puede coartar porque son nuestros derechos inalienables de todo hombre. El problema no está en que esta gente esté, el problema está en que no somos nosotros los que tenemos que luchar por nuestros derechos y oponernos directamente a esta Agenda 2030 y decirle a Kamala la mala que se vaya a su casa, mandar al lobby demócrata de Washington fuera y evidentemente que pierdan las elecciones. Pues amigos, vamos a darles un consejo a todos ustedes para mantener el cutis recio y sobre todo bonito como el de nuestros invitados. Colacer anti-host, las arrugas superficiales, la flacidez o el colgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento, un proceso que a partir de los 40 años se acelera a reducirse la producción del colágeno por parte de nuestro organismo. Colacer anti-host de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como son el colágeno, la alastina o la tropolastina. Gracias a su completa composición, un sobre al día de colacer anti-host produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confía en colacer anti-host mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas o llamando al 91446000 o en parafarmaciamundonatural.es. Señor Dalmao, muchísimas gracias por estar aquí. A ti Jesús, porque como siempre estamos muy a gusto y a ustedes porque nos debemos, sobre todo a ustedes que nos ven, claro. Señor Araujo, un placer. Buenas noches, muchísimas gracias. Y amigos, sean ustedes buenos, que Dios les bendiga y que Dios bendiga a la Madre Patria y recuerden que cuando uno dice la verdad corre un serio peligro. Nos vemos mañana con más noticias. ¡Gracias!